¿Qué es la venta de lotes irregulares de lotes por parte de un presidente Uribe? Bueno, para hacer una remembranza de lo que viene sucediendo, esta asociación de vivienda ha sido inscrita su habilitación urbana en el año 1996. Y tal es así que hay un alto resolutivo que fue dado por la Municipalidad Provincial de Ica en el año 1996 y que fue firmada por el actual alcalde electo, el señor Carlos Ramos Loaice. Desde esa fecha se llegaron a aprobar ya las calles, las áreas verdes, la zona de educación, las áreas de deporte. Y todo eso no puede ser modificado porque eso ya está inscrito. Posteriormente, en el año 2006, con una simple resolución de alcaldía, que fue realizada sin acuerdo de consejo, simplemente lo emitió el alcalde Julio Pecho García. Entonces lograron lotizar parques. Uno de ellos es este parque, que todo está lotizado, pero nosotros hemos tomado posesión, le hemos sembrado árboles, porque esto es un parque verdadero. Entonces yo tengo un proceso judicial con una señora que vino a posesionarse acá al costado de mi casa. ¿Cuántos lotes son los que están posesionados? Aquí hay dos lotes, en la actualidad dos lotes posesionados, ¿no? Bueno, usted sabe que vienen con matones y a veces uno no puede, ¿cómo se llama?, tratar de revertir. ¿Quién fue que vendió estos lotes? Estos lotes fueron vendidos por el señor José Francisco Uribe Bellido. Hay este, inclusive, hay este documento, ¿no?, que están inscritos en los registros públicos. Tal es así que llama mucho la atención que la oficina de registros públicos, que es una oficina que debe cautelar la intangibilidad de los parques y todas esas cosas, no lo hace, ¿no? Inclusive se ha tramitado una inscripción de nulidad del señor Francisco Uribe Bellido, que fue electo como presidente en el año 2002. Y ante el Poder Judicial él fue anulado esa asamblea en la cual eligen. ¿Hay una carta de poder que le han dado en la asamblea? No, este... En esa fecha, cuando él sale electo en el 2002, fue objetado por un socio su elección, y el juez le dio la razón. Tal es así que con eso hemos pedido nulidad de su inscripción del año 2002 al 2005, ¿no? Quiere decir que ese señor, si hubo un traspiése en ese momento que no fue electo, debió hacerse otro nuevo proceso electoral. No se ha hecho. Y yo al menos desconozco que se haya hecho en forma normal. Si lo ha hecho, no se entrega yo sin medianoche. ¿Y el poder que se le ha entregado el señor? Después sale, el señor sale, en vista que ya no ha hecho la elección, porque acá somos aproximadamente 600 socios, y que todos los socios están capacitados para poder ejercer cargos. Y el señor no quiere dejar el mandato. Desde el año 2002 estamos en el 2014. Son 14 años, 12 años, 12 años que está en el cargo y no quiere dejar, inclusive maltratando a socios, descalificando, le está vendiendo sus lotes. Y eso está, obra en el poder judicial todas las denuncias. Todas las denuncias. ¿Qué es lo que pide usted ahora? Yo pido a la oficina de registro público que deje sin efecto su poder que le ha dado, con poder indefinido, un mandato que dice que la Asamblea General, y acá nunca se realiza una Asamblea General. ¿El poder indefinido? Sí, un poder indefinido le ha dado registros públicos. Y con ese poder indefinido, este señor viene haciendo y deshaciendo acá, vendiendo lotes, haciendo lo que le viene en gana. Entonces yo llegamos a la reflexión, para que la oficina de registro público cautele que las entidades, o sea, las asociaciones con representación de socios sean designados por votación de los socios, no a título personal o a dedo, como se llame, ¿no? El electo, a fin de que nos ayude a solucionar todo este tipo de problemas, ¿no? Porque nos hemos enterado de que sobre este parque, el registro público sigue tramitando la venta a otras personas. ¿Había cambio de uso? No, esto no tiene cambio de uso, sino que, por decir, no, se vendió a una a X persona, esa persona lo está vendiendo a otro, y así están pasando mano sobre mano, ¿no? Utilizando la tintería con el fin de querer apropiarse del parque. Pero si este es un parque, ¿cómo hay una casa construida, dos casas aquí? Nosotros hemos denunciado eso, todo eso ha sido archivado, o sea, lamentablemente, las autoridades, la fiscalía en este caso, archivó el proceso, ¿no? Inclusive hemos quejado al fiscal que hizo eso, pero al parecer no hemos tenido el eco esperado, ¿no? Pero todos estos acontecimientos han sido públicos, porque se ha hecho conocer a los medios de prensa, todo, todo, todo. Aparte de este parque, ¿hay otro parque también que haya sido? Claro, en la Manzana E también hay otro parque, después hay áreas que han sido de la Universidad de Brama de Lomar que le pertenecen a la municipalidad, esas áreas no han debido ser vendidas, y sin embargo, el señor Uribe lo ha vendido, ¿no? Entonces, todas esas cositas... ¿Pero si eso pertenece a la municipalidad ¿cómo el señor Uribe lo puede vender? Lo ha vendido. ¿Conversar con el actual alcalde y con los regidores para que le puedan dar su... Bueno, voy a tratar de conversar con el actual alcalde a ver qué puede hacer al respecto para que se corrijan todos estos actos irregulares, pero lo único que ya, como le digo, todo eso ha sido titulado, ¿no? Y qué estaría en manos de la Oficina de Registro Público fue de corregir todo eso. Que son los únicos que tienen... Exactamente, los que tienen el poder de dar propiedad en propiedad a un terreno, ¿no? ¿Qué es lo que pide usted al final de esa situación? Yo le pido al jefe actual de Registro Público a fin de que... de que tome cartas en todas las irregulares que hay acá y que... ¿no? Que se vea... Porque se supone que funcionarios de... del mismo Registro Público deben saber que... que toda urbanización tiene par, que tiene áreas verdes. Y las áreas verdes son intangibles, no pueden ser vendidas, ni regaladas, ni... ni cedidas a nadie. Se miente.